El análisis de vehículos está previsto y sancionado por el artículo 228 del Código General para el Estado de Querétaro. El día de hoy nos distingue con su presencia el licenciado Rafael Tobar Ugalde, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, el licenciado Juan Carlos Martínez Mey, secretario del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, y el licenciado Adolfo D. Osorio, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos el día de hoy anunciando una iniciativa para derogar, es decir, que quede sin efectos, el licenciado Adolfo de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, el licenciado Adolfo y el licenciado Adolfo de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, el licenciado Adolfo y el licenciado Adolfo de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, el licenciado Adolfo Adolfo de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro